¿Qué es lo que ha pasado? Le dieron los primeros auxilios al RCP y no volvió. Una pérdida para nuestro baloncesto, hermano. Mira, el baloncesto somos los atletas y la afición. Aquí yo no te estoy nombrando que la federación, aquí estamos apoyando a los atletas. Julio González anduvo conmigo también anoche ayer, nos los entregaron hasta las una de la mañana. Gracias al apoyo de la alcaldía de Managua, dirección de deporte, que nos ayudó 100%, hermano, para en ese momento conseguir el ataúd. No quedaba un ataúd, se consiguió otro. Sinceramente nos apoyaron. Estamos de luto. Y Laya Allen, una estrella que se apagó, pero que va a estar presente en nuestros corazones. Un hombre que le dio gloria a este país y nos dio gloria a los costeños. Hablaba ahorita con Benito Lanzón y dice que cuando él lo trajo aquí al Pacífico, él por primera vez vino a vivir aquí al polideportivo. Y como cosas de la vida que en el polideportivo también se nos va a la otra vida. Pero creo que Laya hizo muchos méritos, ¿verdad? Y pues yo te diría, pues algo que morir como deportista en un lugar donde practicase el deporte, pues es algo... Creo que él fue feliz. Sí, pero sí me recuerdo, pues él cuando llegó acá con el equipo de la Yesta. Él figuró como uno de los jugadores importantes que ellos trajeron en aquella época con Cristal, Moquito. Al menos no puedo recordar de muchos nombres de ellos, ¿verdad? Pero él hablaba por sí solo. Fue selección nacional un montón de tiempo, estuvo en primera división un montón de tiempo. Y lo más que más me recuerdo de él, un tipo callado, un tipo respetuoso, alguien que amaba el básquetbol. Mirá, bueno, lamentablemente él falleció en una cancha de básquet que habla por sí solo. Y realmente a mí me impactó porque últimamente platicábamos mucho, inclusive una semana antes en un torneo de Maxi 40 en Ginotepe. Estuvimos conversando un buen rato ahí.